Hola, somos DMA Interactivo y en la cápsula de hoy veremos el tratamiento que debemos realizar ante un paciente que experimenta una crisis asmática. En primer lugar, debemos saber en qué consiste. El MINSAL define como una exacerbación o crisis asmática al aumento considerable de síntomas asmáticos, pese a la utilización de la terapia indicada en las dosis adecuadas. Entonces, ¿cómo se trata? Lo primero que tenemos que saber es dónde vamos a realizar el manejo de la crisis, ya sea de forma ambulatoria u hospitalizado. Las exacerbaciones se tratan de acuerdo al impacto clínico y funcional. Por lo tanto, las crisis leves y moderadas se tratan de forma ambulatoria, mientras que en los casos severos y o de riesgo vital se tratan hospitalizados, pero se inicia el tratamiento de inmediato mientras se traslada a la unidad crítica. Lo segundo es con qué tratarlo. La triada de manejo de la crisis incluye salbutamol en 3 ciclos de 20 minutos con 4 a 8 inhalaciones cada una, asociado a una dosis de corticoide sistémico pre-ernisona en dosis de 0,5 mg por kilo. Y la tercera parte es la oxigenoterapia, por nadicera o mascarilla que aporte entre 2 a 4 litros por minuto para lograr una meta de saturación de oxígeno mayor al 90%. Este manejo debe ser reevaluado en 60 minutos. Si él o la paciente no mejora, entonces se deriva. Si mejora, entonces se observa por una hora más y se da de alta. El manejo, una vez realizada en alta médica, incluye el uso de salbutamol, 2 inhalaciones 4 veces al día o cada 6 horas, el uso de corticoides inhalados en dosis media, el uso de beta-2 agonistas de larga duración como salmeterol o formeterol, control médico a las 48 horas de la crisis y control kinesiológico a las 24 horas de la crisis y completar 4 semanas posteriores. Finalmente, espero que les haya servido esta información y nos vemos en un próximo video.